No, no vienen coches, no vienen coches aquí. ¿Cómo estás, Charisse? Muy bien, corazón. Ustedes, gracias a Dios, feliz de la vida regresando a Televisa después de siete años. Desde el 2013 que fue La Tempestad, fue la última telenovela y regreso feliz de la mano del Güero Castro. Así que imagínense, estoy... Cerrando el año con todo. Cerrando el año con todo. 7 de enero ellos ya empezaron, pero yo me incorporo a las grabaciones el 17. ¿Cómo vas a ir? Cuéntame un poquito. Mi personaje está espectacular. Mira, siempre he dicho los tiempos de Dios son perfectos. Por algo no había trabajado y ahora es un personaje... Híjole, creo que me van a odiar, pero regreso con lo que yo quería, que es una mujer con muchos matices que por circunstancias de la vida que ya van a conocer, porque no les puedo contar mucho, sufre, pero a la vez es villana, pero a la vez hace sufrir a refugio, que es Victoria Rufo. Imagínate, yo hacer sufrir a Victoria Rufo, estoy tan emocionada. Entonces, de verdad que regreso súper acogida por Televisa, por mis compañeros, René Stigler, que va a ser mi esposo, así que no tengo palabras. La vemos muy bien, la vemos contenta, la vemos... O sea, se refleja en sus ojos. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, mejorada, me dices, hermano. Pues mira, estoy tranquila, estoy viviendo el día a día, sí, renovada, mejorada, fuerte, después de tres años, de todo lo que ustedes saben que ha pasado, pues no te puedes ciclar y quedarte en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y sí, de verdad estoy contenta, estoy feliz. Señora, y de pronto, ¿cómo toma lo que le decían de su nueva pareja, que sí, que era el tapador y esta cosa? ¿Cómo toma eso? Pues mira, lo tomo de Quien Viene, que es la revista que ustedes conocen perfectamente bien, a la cual tengo demandada, y yo creo que, como he dicho siempre, y tengo mi frase, callando bocas como siempre, o sea, creo que ustedes me conocen y ustedes lo saben, que sale nota tras nota y que yo digo, bueno, de verdad, esa revista, yo le vendo tanto. Pues sí, qué bueno, ¿verdad? Pero dices, hay cosas que sí te duelen, que sí la estiman muchísimo, y pues yo sigo con mi pareja muy feliz, y día a día, solo por hoy, y así estamos ahorita. ¿Y ese proceso legal cómo va? Porque sabemos ya de casos favorables como el de Gabriel Soto. El caso de la revista, vamos muy bien, vamos, gracias a Dios, de hecho, me avisó mi abogado ayer que vamos con todo, ya estamos en desahogo de pruebas, no les puedo contar más nada, pero vamos muy bien. ¿Quiere decir qué es la reparación económica por daño moral? Pues mira, sobre todo una disculpa pública, claro que quiero también, porque mira, quien te diga que no quiere algo económico, te está mintiendo, y yo siempre les hablo con la verdad, por supuesto que si les puedo sacar, les vamos a sacar, pero sobre todo también quiero una disculpa, ya me están hablando, discúlpenme muchachos, una disculpa, de decir, oigan, perdón, Charis, perdón por molestarte tanto, y con eso voy a hacerla más feliz. Los quiero mucho, gracias por su apoyo siempre, feliz Navidad, feliz año, los mejores deseos para ustedes y toda su familia. Los quiero mucho, gracias. Ahí les voy chicos, que estén muy bien, bye.